latinos en pelota clásico mundial de béisbol 2023 es presentado por rd nube donde llueven las ideas saludos familia de latinos en pelota nos encontramos en el londy popal donde se celebra la quinta edición del clásico mundial de béisbol y tenemos el honor de hablar con luis arraez luis como te sienes mira bien gracias a dios quien más que yo estar contento de estar aquí hemos ganado todos los juegos gracias a dios y esperamos ganar hoy de nuevo y nada siempre andale gracias a dios con experiencia en escenario grandes ligas y también ganador de un champion bat pero representar a venezuela en un clásico mundial que significa para que es grande llevar a llevar y poder a trabajar y luchar por nuestra camiseta creo que es algo es un orgullo es orgullo y y nada sabría aprovechar cada momento y salir a luchar y darlo todo lo dar el 100% y tratar de ganar todos los juegos se va por juego por juego pero ya saben que están clasificados han pensado en quién será su próximo rival para la próxima ronda no mira estamos preparados creo que estamos preparados hoy estamos enfocados en ganar hoy ya que vamos a contra israeli creo que tenemos que seguir así enfocado y y salir adelante seguir con el mismo entusiasmo y y salir a jugar pelota un pelotero venezolano ya retirado que te hubiese gustado que tuviera en este roster mira como siempre he dicho en dicha vez en dicha vez siempre lo he mirado melvin mora marco escútero quisiera que estuvieran aquí ya puedo hablar con ellos y si fuese por mí yo estaría jugando con ellos también pero ya el tiempo de yo pasó como se dice y todo el mundo lo sabe y seguirá seguirá siendo mi pelotero favorito en dicha vez que diferencia entre esta fanática latina a la que se vive en grandes liga es una diferencia los latinos son son lo que llevan la chispa son lo que siempre están con la bulla lo que nos están apoyando siempre así sea un momento malo ellos están ahí y siempre nos están dando el apoyo y siempre le doy gracias a dios por porque ellos vienen al estadio apoyarnos un saludo a toda esa fanaticada venezolana que se da cita aquí en el estadio lo que están viendo desde su casa gracias por todo vengan a apoyarnos dios me lo bendiga y bueno arriba venezuela muchas gracias mi hermano gracias a ti gracias